¿Cómo estás? Bien. Una gran noche la de hoy. Sí, muy contento, muy contento. La verdad que fue muy buena, estuvo muy buena. Maxi de la Cruz se está convirtiendo en uno de los favoritos de la pista. A mí me parece espectacular. Yo lo vi en la obra que estuvo Guishermina también y que estuvieron los chicos y Freddy. Mucha gente de Canal 12 me dice cuándo baila Maxi, viste, lo siguen mucho. Allá es muy querido. Y además el papá, acordate lo que es el papá. La gran figura. Ojalá que yo le un día vine acá y me muero porque un día me contó Maxi de los tres que tocó el trombón en la banda ahí con ellos. ¿Querés invitarlo? Porque te está viendo a través de Canal 12. Si venís, Cacho, me muero. Y en Uruguay están muy contentos también de que Maxi esté brillando en esta pista. Sí, sí, sí. Me lo dicen, me lo dicen todo el tiempo. Yo el otro día estaba, el fin de semana estaba en el supermercado y nada, me encanta ir ahí porque uno puede estar tranquilo. Y la verdad que toda la gente te dice lo mismo. Dice qué lindo la de Maxi, qué lindo verte acá, qué lindo. Hay un cariño que es muy, muy lindo. Un beso grande a toda la gente de Tele 12. Gracias por todo el amor, gracias a los uruguayos. Claro, ¿cómo viste el desempeño de uno de los favoritos de Maxi de la Cruz? Ya se empieza a convertir en uno de los favoritos. Yo creo que hay muchas parejas que le tienen miedo porque todo lo que traen a la pista funciona. Ellos piensan mucho en el show, en una propuesta distinta, en contar una historia. Y eso nosotros lo valoramos un montón, así que vienen haciendo un muy buen trabajo. Y es un artista muy completo también. No, no, completísimo. Hoy lo demostró cantando también. Canta, te hace la media luna, va ritmo, bueno, un montón de cosas que obviamente uno da por sentado en un artista, pero acá lo demuestra día a día. ¿A ustedes lo sorprendió también? Siempre sorprende gratamente, por suerte. Así que se llevan el mejor puntaje. Es uno de los equipos que uno le pone las fichas y que cumplen. Tiene mucho apoyo en Uruguay, pero ahora lo está teniendo también acá. Yo creo que lo van a adoptar y se va a quedar un largo tiempo porque, bueno, se necesita gente formada en todo sentido y que pueda estar en un escenario y dar un buen show. Claro, muchas gracias. No, besos enorme, Uruguay. Los quiero. Espero verlos pronto.